Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas edición limitada De hecho le quiero echar el guante a esta caja porque flipa todos los cuchillos que tiene, a ver si nos toca alguno Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os llevo a la pagina Y además a los sorteazos para depositantes, que sorpresa chicos y chicas, ya he puesto el sorteo mensual Os explico, para la gente que deposite 10$ podéis participar en dos sorteos, en el de 3 cuchillos y en el de 3 guantes, vale? Y después el mega sorteo mensual de 100$ este depósito son 3 cuchillos de 3000$ pero fijaros, limitado a 333 personas Por lo tanto tenéis más probabilidades de ganar, os recuerdo chicos y chicas que siempre que depositéis código black ¿Por qué motivo? Porque se acumulan vuestros depósitos, si queréis participar en el sorteo mensual de 100$ podéis depositar poquito a poquito y se irá acumulando, vale? También os dan un 10% extra en lo que depositéis y la forma de pagos es la que tenéis en pantalla Así que dicho esto chicos y chicas, vamos al lío Primero vamos a abrir estas 3 cajitas de aquí para ver que tal funcionan y luego vamos directos a la batalla de cajas Vale, veo por aquí que está en la caja de las M4 y de las AKs, no pocos cuchillos así que espero que nos toque algo de valor Venga, vamos al lío, vamos a ver que tal y espero de corazón también chicos y chicas que el sorteo os haya gustado el mensual porque los 3 cuchillos son una maravilla Tenemos 1800$, vale? Hemos empezado con eso, de momento esta caja no nos está dando buenas vibras La esta, la única que más o menos se parece al precio de la caja, pero el resto nada Así que voy a correr, no la quiero ver de momento, luego la batalla probaremos Vamos a la de 17$, tiene más cuchillos, este good knife tiene probabilidades de que nos toque, pero el resto no me está convenciendo de momento La de 71$ es una bomba, pero estas, vamos a ver si nos da algo decente, una hiper bestia, la deagle, pero no parecen que estén en muy buen estado De hecho, claro, 14$ y 12$, ok, pero en la batalla de cajas esto tiene que cambiar, por favor, eh? Bueno, bastante bien ahora, eh? 44$, 47$, ahora sí que sí Pues esta caja sin lugar a dudas nos ha ido mucho mejor que la de antes Ahora bien, ahora viene el coco, de hecho solo voy a abrir 5 cajas en una tanda, vale? Porque quiero hacer cosas locas luego, muchísimos cuchillos chicos Con que nos toquen unas taguitas de estas, yo estoy satisfecho, chicha, si nos toca alguno del resto, venga va Bueno, un autotronic, aquamarina, ni tan mal, ¿no? 171.50 Ay, esta a lo mejor nos ha restado bastante, pero me voy a quedar con el resto Guay chicos, tenemos 400$, teníamos 1800$, así que básicamente hemos recuperado lo que habíamos perdido Ok, ahora empieza lo bueno, ahora empieza la risa chicos y chicas Porque aquí, uy, este, eh, no me voy a meter ahí, porque he dicho que vamos a abrir solo las limitadas Venga, voy a meter 5 de 9, 5 de 17 y 5 de 71 Y luego solo serán de 71 Venga, vamos a hacer equipo 2 para 2, modo clásico Hoy me noto ganador, hoy me noto con buenas vibras, así que venga Vamos al lío y vamos a ver si aquí van mejor o no Yo personalmente siempre he notado que me gusta más Eh, de momento vamos ganando, 7 paveles, 5 Recordamos que esta caja es de, entre 7 y 8 si no recuerdo mal Pero, uff, la caja screamer no, no va, eh No me está dando la sensación, bueno, hasta que ha tocado la hipervestia De cuánto dinero, de 20 pavos Pero tampoco es que te toquen bombazos No sé si me entendéis Nos ha tocado la emperatriz ahora 29, 10 Se está portando bastante bien con nosotros Bastante mal con el contrincante Pero recuerdo, esta es la caja barata Ahora viene lo bueno, la de 17 Y sobre todo la de 71 Venga, va, vamos a ver Bueno, hipervestia la ha dado él Va a recuperar bastante, 46 pavos De hipervestia Joder, que en una caja de 17 dólares Te den una skin de 2 Toca un poco la moral, eh 13 pavos por aquí Nos quedamos más o menos igual Se ha remontado bastante con esa hipervestia Pero es lo que os digo Esta está en peor estado, ¿no? Pues no Eh, nos van ganando por 10 dólares La Venomus ¡Oh! ¡Déjate! 509 pavos Menos mal Hostias Esto nos hace respirar Bueno, hasta bueno Joder ¿Cuánto me dura la respiración? La madre que me parió Venga, va 656 Son 300 dólares No es suficiente Ya te digo yo que no es suficiente 470 Joder Por favor Son 4, por favor, eh Eh, nos quedamos igual Bueno Vale Esa emperatriz nos ha dado la vida Que no le den nada, tío No son los cuchillos más caros De hecho, vamos ganando nosotros aún Pero esto está muy tenso, eh Pero muy tenso, tío Buah, se decide en la última Por favor Por favor No lo sé ¡Vamos! ¡Joder! 2.446 pavos Y nos dan este pedazo de carambit La puta de oros, eh Joder Hostias, hemos ganado más el doble, ¿no? De puta madre, tío Vale Pues Nos la vamos a jugar Hostias, cómo va la caja de 70 dólares, eh Creo que es de las mejores cajas que he visto en mucho tiempo Le voy a dar Le voy a dar bombazo a esta, eh 800 ¿Puedo más? No, 12 Modo clásico Solo Y voy a hacer 2 para 2 Os recuerdo, chicas Que de Chicas y chicos Es que yo ya no sé ni hablar Estoy muy nervioso Desde mi punto de vista Cuando se hace en batalla Hace muchísimo dinero Creo que el 2 para 2 es lo mejor Porque tienes un 50% de posibilidades La madre que me puto parió Cómo me saca 200 dólares de entrada ¿Alguien me lo explica? Vale, bueno Hemos remontado algo ¡Joder! Menuda hostia me ha metido A ver No es el cuchillo más caro Pero nos permite remontar Aquí la clave va a ser en un... Carambilor En una barbaridad de esas, eh Ya va Son 850 pavos, tío El último día Nos fuimos llorando En la última batalla El regreso tiene que ser triunfal, chavales Es a 120, ¿no? 29 menos mal Se está aportando bastante peor ahora, eh Fue la sensación que me da, tío Porque recordamos que son 852 por cabeza ¿Vale? Ostras, estoy muy tenso, eh Siento que si no hablo de vez en cuando Pero, joder No está dando absolutamente nada ¡Qué cojones! ¡Oye! ¡Oye! A ver O sea, tiene que dar algo Por favor, eh Por favor Esto está siendo una estampada Pero de la hostia Pero esta caja, tío Venga, va Eh, última Eh No me toques los cojones ahora Y le des algo ¿Vale? He ganado Pero he perdido dinero, ¿no? ¡He perdido dinero! Bueno A ver He perdido Menos de 100 dólares Y me han dado un... ¿Qué me ha dado? Un bayoneta lore Ostras, es que es muy bonito El bayoneta lore Pues chicos y chicas Nos vamos con 3 cuchillos Nada mal Que podré utilizar en sorteos Si los reventáis Recuerdo Tenéis 3 sorteos 2 Con tan solo 10 dólares Podéis participar en los 2 ¿Vale? Que es la primera vez que lo hago Y luego en megasorteos de 100 dólares Haré más megasorteos ¿Vale? También haré sorteos de menor cantidad Para que podáis ir poquito a poco Eh Probando la página Pero me voy muy contento Hemos ganado más de 500 dólares Así que con esto Nos despedimos Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Chicos y chicas Y si ha sido así Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Moneyline I'ma run it every time Gimme mine Going up Need no decline Moneyline I'ma run it every time Bye bye